hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en esta oportunidad te quería dar un dato curioso y es de cómo reemplazar o cambiar el retén del cigüeñal del motor puma o también conocido como el durator este retén ajusta hacia la derecha como se aprecia y desajusta hacia la izquierda como si fuera una tuerca esto este no es un retén que entra simplemente a presión sino que tiene tres relieves que encajan en la parte trasera o en la tapa de la tapa cadena este lo tuve que destruir en la totalidad para poder retirarlo he cambiado dos de este tipo y he tenido que destruirlos porque se ajusta mucho a la tapa aquí vemos aquí ya lo han instalado uno de los tres puntos del retén quedan siempre uno de los tres tiene que quedarse la parte inferior ahí quiere decir que ya llegó a tope yo lo golpeé un poquito hay que tener mucho cuidado cuando se instala ya que lo podríamos deformar aquí es un poquito fácil ya que la tapa está afuera pero cuando estaba montada la tapa es un poquito complicado y aquí es donde engancha o donde se agarra el el retén en la tapa de la tapa cadena la tapa cadena también tiene tiene tres relieves en los cuales encaja el retén como se aprecia bueno amigos esto va para aquellos amigos o colegas que van a cambiar este retén que no sale a presión hay que golpear hacia la parte izquierda para aflojarlo y para ajustarlo o apretarlo hay que darle hacia la parte derecha si te gustó el vídeo suscríbete dale like emilio motor